Buenas noches mis queridos televidentes y televidentas de DLUV Radio, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más en directo a este 5 de marzo, ya las 21.18 de la noche aquí a DLUV Radio. Mirad, hoy quiero hablar de lo que pasará la semana que viene, que se cumplan 20 años del 11 de marzo. No quiero hablar del hecho en sí, sino quiero hablar del papel que tuvo la prensa. No estuvo nada mal porque fuera prensa la que nos sacó a todos de uno de los mayores intentos de manipulación gubernamentales que se han vivido nunca en ningún lugar. Si no llega a ser por aquella prensa valiente, seguramente el resultado de aquellas elecciones muchas cosas hubieran cambiado. Y mi pregunta es, tal y como tenemos a la prensa hoy, ¿hoy pasaría lo mismo? Yo no lo tengo tan claro. Por eso, aquí siempre decimos que para ser libres hay que estar bien informados y dejamos ahí ese pensamiento. ¿Existiría hoy la prensa valiente en España que nos sacara de un error tan gigante como aquel? No, o sea, empezamos. No, o sea, empezamos.